Y mira, reasignan comisiones en la Cámara de Diputados. Luego de que diversas protestas se hicieron absolutamente virales, las comisiones de salud y de cultura que se las habían dado al PES, al Partido Encuentro Social, que ya ni registro tiene, pues ya se las regresaron a Morena. Sobre todo porque no, había mucha inconformidad de que una comisión como la de salud estuviera en manos de la ultraderecha conservadora que representa el PES. Bueno, pues ya se las regresaron a Morena. Pero ¿qué cree? La de cultura ya no va a ser del PES, pero ahora será Sergio Mayer quien presida esa misma Comisión de Cultura y Cinematografía. Entonces, bueno, pues ahí decían de la Comisión Torquemada a la Comisión Banana Baby Mexicana Likes It. ¡Qué cosa! Pero bueno, va a estar Sergio Mayer, exintegrante de Garibaldi, ahora al frente de la Comisión de Cultura y Cinematografía por el Partido Morena y no por el Partido Encuentro Social. ¿Usted qué opina? Cuénteme a mi Twitter. ¿Es mejor o peor? Yuridia Sierra, las dos con R. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.